Aleluya, le damos gloria al Señor vaya rápidamente a su asiento y hay una palabra revelada en esta noche Acerca de como Dios quiere obrar en nosotros y nosotros muchas veces por nuestra falta de fe No le permitimos a Dios que obre como Él quiere Si hay mucha fe Dios puede hacer muchas cosas, si hay poca fe Dios puede hacer pocas cosas Nosotros podemos hasta limitar a Dios porque Dios no puede hacer más en nosotros de lo que nosotros le podamos creer a Él Para que Él haga y usted tiene que estar claro de eso Y hoy vamos a aprender como el Señor nos enseña a nosotros a profetizar sobre nuestras situaciones Hablarle al problema, hablarle a la necesidad, algo que no parece lógico Diga conmigo eso le pasó a Ezequiel Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 37 del 1 en adelante vamos a leer hasta el 6 Dice la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Dios Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el de alrededor y aquí que eran muchos sobre la faz del campo Y por cierto diga conmigo muy seco en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre esos huesos y diles Huesos secos oigan palabra de Dios así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu sobre ellos y vivirán y pondré tendones sobre ustedes Y haré subir de sobre ustedes carne y cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y virán Y sabrán que yo soy Jehová Dios lleva en revelación y esto tiene una revelación acerca del pueblo de Israel Pero lo que no quiero es que usted se me confunda con eso Sino la revelación que tiene Dios en este tiempo para nosotros Dios llama al profeta Ezequiel y lo lleva en el espíritu a un valle lleno de huesos secos ¿Quién lleva al profeta al lugar árido? Dios ¿Quién lleva al profeta a esa situación? Dios Dios mismo es quien nos lleva a nosotros a esas situaciones ¿Sabe para qué? para que nosotros profeticemos sobre ella Y hagamos que Dios se manifieste y hagamos que Dios obre a favor de lo que nosotros hemos creído Yo no sé cuál es tu situación en esta noche Yo no sé lo que tú estás pasando Lo que sí puedo profetizarte es que Dios te llevó para que abres la boca Y hagas que esa situación cambie por medio a tu fe Por medio a lo que tú decretes Por medio a lo que tú profetices Por medio a lo que tú hables ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo ¿Quién era Jesús? Un profeta ¿Qué es usted en este tiempo? Un profeta Todo el que habla la palabra de Dios profetiza Todo el que le crea a Dios y habla contrario a lo que está viendo es un profeta La fe llama a las cosas que no son como si fuesen Alguien va a un lugar de necesidad y dice Hoy se acaba esa necesidad y hoy viene la abundancia de Dios Los huesos no solamente estaban secos Sino que eran muy secos Y así mismo se torna, así mismo se pone nuestra necesidad Muy difícil ¿Por qué Dios las permite? Para Él glorificarse Pero Dios está esperando de nosotros Una actitud Porque nuestra palabra tiene poder Dios le preguntó al profeta Hablándole humanamente Yo creo que cuando Dios habla a alguien Y le dice hijo de hombre La persona que está hablando en esa ocasión Tiene que ser Jesús Porque Jesús es la parte humana de Dios La misma Biblia dice el verbo hecho carne Juan 1, 1 dice que en el principio era la palabra El verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Cuando Dios habla también habla Jesús Y yo creo que cuando Dios le habló al profeta Ezequiel Y le dijo hijo de hombre Yo creo que quien estaba hablando a ella Era Jesús Porque le estaba hablando a su parte humana Humano ¿Tú crees que yo puedo hacer algo sobrenatural? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás creyendo? ¿En lo humano o en lo espiritual? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Y el profeta le responde Solo tú lo sabes Esta respuesta no me gusta En buen dominicano si le hubiera dicho Tú lo sabes Tú lo sabes Tú sabes que sí No Él aclaró Si le dijo Solo tú lo sabes Estaba diciendo yo no lo sé Si le dice Tú sabes que sí Tú sabes que yo sé que sí Pero esa no fue la respuesta Solo tú lo sabes Y Dios le estaba diciendo al profeta Yo quisiera que tú lo supieras también Por eso te estoy diciendo Que vayas y digas la palabra Y cuando tú la digas Entonces yo voy a obrar a favor De lo que tú has dicho Ay, ay, ay Por eso Dios le dijo a Josué Mira que te manto Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desvalles Porque yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas Si vas a la cama Ahí Dios se va a quedar Pero si te levantas Y sales por tu milagro Por lo que has creído Dios va a ir detrás de ti Y va a decir Ay, dale para adelante Que yo estoy aquí Dale que yo resuelvo Dios puede irse a acostar contigo A la cama Para que te duerma Y para que sueñe Dios puede ir contigo A donde está tu milagro Pero si no lo invitan Él no va Él no le dijo a Josué Yo voy a ir delante de ti Él le dijo Donde quiera que tú vayas Yo voy a ir Por eso es que hay gente Que no se encuentran Con su milagro ¿Por qué? Porque no van al lugar Se quedan acostados Toman otro camino Tal vez un atajo A ver si les sale más cómodo No, 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 no Mientras más difícil Es el trayecto Más grande es tu bendición El pueblo de Israel Nunca se imaginó La pela La lucha En buen dominicano Que iban a pasar Para llegar a esa tierra prometida Cuando enviaron A los espías A averiguar Que había en la tierra ¿Usted cree que yo voy a ver Una tierra? Y es la tierra Que yo por 40 años He perseguido Y le alcanzo a ver Y voy a averiguar Si había algo bueno allí ¿Y usted sabe Cómo estaba la duda ahí? Si Dios le había prometido Una tierra Y no habían visto Ninguna tierra Y encuentran una tierra ¿Cuál tierra es esa? Esa era Es más Si yo tengo 40 años Buscando tierra La que aparezca La agarro y la poseo Me meto en esa En lo que aparece La tierra prometida Me meto en esa Alguien Dios le está diciendo Tienes que disfrutar Del trayecto Tienes que disfrutar El lugar donde te encuentras Si esa no es tu tierra prometida Ve alegrándote Que después de esta Viene la otra Después de este proceso Viene algo Ay, ay, ay Cuando los espías Llegaron Dijeron Ay, 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 ay Esa es la tierra Pero hay un problema Que hay gigantes Y que esperaban Y todos los frutos No eran gigantes Cuando la bendición Es gigante Los gigantes Se te van a levantar Cuando tú tengas Ciertos problemitas Por ahí La bendición Que viene Es media pequeña Pero si se te levantaron Mil y diez mil Es porque la victoria Que hay sobre tu vida Es demasiado grande A mí me llama bastante La atención Cómo Dios le dice Al profeta Yo necesito Que tú hables Sobre ellos Para luego yo Hacer lo que tengo que hacer Porque hay que decir Porque hay que decir La palabra Jesús es el verbo De Dios La palabra Nuestra palabra Tiene poder Por eso es que Hay gente que dicen Aún dentro del mismo evangelio Que no se debe Decretar A Dios se le pide Y punto Usted va Usted va como padre Ante Dios Como que él es un padre Y puede ir ante Dios También como que él es Dios Cualquiera de las dos Si Dios nos constituyó A nosotros Reyes y sacerdotes Los reyes Lo que hacen Es que decretan Las cosas no pueden suceder Si no hay una palabra De por medio Recuerde que en el principio La tierra estaba Desordenada y vacía Y que hizo Dios Para crear Dijo Por eso Dios Le dijo al profeta Hasta que tú no declares Sobre esos huesos No pueden vivir Yo estoy esperando Que tú digas la palabra Y luego esos huesos Van a crear tendones Y le va a venir carne Él le estaba hablando A algo muerto Él le estaba hablando A algo inexistente Unos huesos Sin ningún valor Parece locura Es como una canción De un ministro de Dios Fersishon Que dice Hablale al problema ¿Verdad? Y con el problema Se habla Hasta el problema Escucha Cuando tú le hablas Lo que están muertos Revive Cuando tú le hablas Lo inexistente Aparece Cuando tú le hablas Lo que no tenía valor Recobra valor Cuando tú le hablas Lo que no servía Florece Se embellece Se embellece Se imagina usted Hablando con su situación Hay gente que tiene que pararse Frente a la nevera Y comenzar a hablar con ella Nevera llénate No fue eso No fue eso lo que Dios Le enseñó al profeta A ordenar Muchos de los profetas De hoy día Le ha convenido Que usted no crea Que es un profeta Porque así usted Va a tener que acudir A él Pero todo el que cree Puede profetizar Que alguien tenga Un don profético Es otra cosa Esa gente corta En el aire Y todos lo saben No es perfecto Y Dios lo utiliza En eso Y eso es de Dios Y yo creo En la profecía La misma Biblia dice Que el pueblo Se desenfrena Por falta De profecía Si no hay profecía El pueblo se vuelve loco Porque el profeta Es quien establece La palabra de Dios Incluso un profeta Aún sin Dios Mandarlo Puede hacer que algo haya Sin haber Lógico Y usted dirá Ah no Dios Tuvo que decir al profeta Para que hiciera En ocasiones En ocasiones no Si fuera así Si usted tiene Una necesidad Diría Yo voy a esperar Que el profeta Venga y me diga Y si no aparece El profeta ¿Quién tiene Que profetizar? Usted Usted tiene que Profetizar Sobre su matrimonio Usted tiene que Profetizar Sobre sus hijos Usted tiene que Profetizar Sobre sus finanzas Usted tiene que Profetizar Sobre su terreno Sobre su casa Sobre su ministerio Porque si otro No lo cree Por ti Nunca va a suceder Pero si tú Lo has creído Aunque otro No lo crea Tiene que pasar Uuuu Yo no puedo Depender de lo que Otro me profetice Yo tengo que Depender de lo que Yo he creído Y yo he profetizado Yo vine a Profetizar Sobre tu vida Que hoy Te conviertes En un profeta Y comienzas A profetizar Sobre ti Todo el que Porta el Espíritu Santo de Dios Es para algo Productivo Jesús Dios El Espíritu De Dios Está sobre mi Para que Para escuchar Que me profeticen Para hacer Que algo Suceda Para hacer Que algo Se realice Por eso Es necesario Que nosotros Activemos Los dones Del Espíritu En nosotros Para que No dependamos Tanto De los demás Para que Dios Pueda A través De nosotros Mismos Hablarnos A nosotros Mismos Para que Cuando no Llegue El profeta No te Quede Sin palabra Que tú Mismo Pueda Hablar Con tu Propia Boca Y hablar Con lo Que sea Que extraño En un valle De huesos secos Decirle Huesos secos Vivan Marido Tú tienes Que revivir Esposa Vive Finanzas Está muerta Hay gente Con la Finanza Muerta Hay gente Con los Ánimos Muertos Hasta Con la Misma Vida Muerta Este Es el Tiempo De los Zombies De gente Que aparenta Estar Viva Y está Más Muerto Que los Muertos Porque cuando La gente No tiene Fe Está Muerta Aunque Aparente Estar Viva Por eso Fue que Jesús Se incomodó Cuando uno De los Disípulos De los Disípulos Se acercó A él Para pedirle Un permiso E ir a Enterrar A alguien Que se le había Muerto Maestro Yo quiero Pedirte Permiso Para ir A enterrar A alguien De mi Familia Que se Murió Y Jesús Le dio Wow Albarazo Deja que Los muertos Entierren A sus Muertos O sea Los que Estaban Enterrando Al muerto Estaban Muertos También Porque Estaban Enterrando A alguien Que estaba En su Bisma Condición Jesús Lo que Le estaba Diciendo A él Bárbaro Viniste Donde Mí Para pedirme Permiso Para ir Enterrar Al muerto En vez De aprovechar La oportunidad Y con fe Decirme Maestro Ve y Resucítalo Por eso Que hay gente Que va Donde Jesús Y Jesús Se sorprende Yo quiero Por lo menos Algo Para buscarme La vida Y Jesús No Yo soy La vida Yo quiero Que por lo menos Supla mi necesidad Y Jesús Diciéndole Yo soy El dueño Del oro Y de la plata Jesús Yo quiero Por lo menos A ver Si se me Controla Los dolores Y Jesús No Yo quiero Sanarte A ver Si me Deja Por lo menos De atormentar Y puedo Por lo menos Dormir Esta noche Y Jesús Diciendo No yo te Quiero hacer Dormir Toda una Vida En paz En tranquilidad Todo depende De lo que Tú creas Que yo Puedo Hacer Y yo No puedo Hacer Más De ahí Cuántas Limitaciones Le hemos Puesto A Dios Nuestra fe Hace Que Dios Obre Nuestra Falta De fe Hace Que Dios No haga Nada Ya usted Lo usa Dile al que Te queda Al lado Y tú Pa' Cuando Dios Dios No quiere Obrar En unos Cuantos Dios Quiere Obrar En cada Uno De nosotros Dios Quiere Usar A cada Uno De nosotros Es lo Que más Nosotros Enseñamos En esta Iglesia Para que Ni siquiera Usted Dependa De nosotros Como líderes Cuando usted Tenga una Necesidad Atacuda Dios Profetice Según Busque aceite Del que Sea De Crisol Cuando no hay Aceite De oliva Acer Que usted Agarre El aceite Aunque Sea Johnson Y se Lo Gusta Y si No hay Aceite Y tiene Mantequilla Derrítala Aceite De mantequilla Y se La Uta Parece Un chiste Pero Dios Lo Que Quiere Que Nos Le Creamos Sea Como Sea Dios Necesita Obrar Dios Necesita Lucírsela A través De Nosotros Pero Tenemos Que Arriesgarnos El Profeta Yo creo Que Estaba En Una Encrucijada Porque Dios Preguntarle Que Tú Crees De Esta Situación Era Para Probar Su Fe Y Es Lo Que Dios Cada Día Nos Pregunta Cuando Nos Pone Frente A Una Situación Que Tú Crees Que Hasta Ahí Llegaste O Que Tienes La Oportunidad De Levantarte O Que Tienes La Oportunidad De Seguir Hacia Adelante Por Encima De Esto Que Te Vas A Reponer De Esto Eso Es Lo Que Dios Cada Día Nos Nos Enseña Con Los Diferentes Procesos Todos Los Días Tenemos Procesos Lo Que Pasa Que Nosotros Ni Siquiera Nos Hemos Dado Cuenta Que Ya Hemos Crecido Porque Hay Cosas Que Son Procesos En Nuestra Vida Y Nosotros Ya Ni Siquiera Lo Consideramos Como Proceso Ya Como Normal Cuando Usted Se Da Cuenta De Eso Cuando Usted Encuentra A Alguien Llorando Por Lo Que Usted Cada Día Rebasa Cuando Yo Encuentro Personas Diciéndome Una Amiga Mía Se Levantó En Contra Yo Le Digo Por A El Infierno Se Me Levantado En Contra Y Mírame Donde Estoy Ay Que Porque Mañana Yo No Sé Si Mis Hijos Van A Comer Yo Dije Pero Ya Era Todos Los Días Que Yo No Sabía Que Yo Va A Comer Al Día Siguiente Y Mírame Aquí Que Mi Marido Es Tampoco Que Se Yo Que Todito Los Maridos Se Revoltean Que Mi Mujer De Demonia Todas Demonia Todas Ay Mi Alba Te Alaba Mira La Gente Como Porque No Hay Cosas Que Se Defienda Más Que Una Mujer Saben Que Estamos En Tiempo De Feminista Todo Este Mensaje Ahí Mismo Escribían Al Pastor Oye Que Las Mujeres Están En Demonia Si Se Endemonian A Las Mujeres Que La Biblia Manda Que Se Te 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 Mansa Que La Mujer El Hombre Cuando Hay Una Esposa Chévere Haya El Bien Se Siente Feliz Se Rejuvenece Se Pone Bonito Cuando Usted Ve Los Hombres Todos De Fifarra Ya Usted Sabe La Fiera Que Tiene Yo He 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 Contemporáneo Conmigo Oye Pero A ti Te Está Llevando Acabado Si llega a su casa Y no hay armonía La mujer Ella es la que pone los bloques Dice la Biblia La que edifica la casa Es la mujer Y si le da la gana También la de barata Con la otra Eso lo dice la Biblia Entonces no es sobre la mujer Que pesa ese asunto No es nosotros Nosotros tenemos que Dejar que el viento Nos lleve Usted quiere ver Un demonio manifestado A una mujer Se lo digo Que el hombre Llegue a la casa Y ella esté Toda llena de gracia Es un demonio La mujer Toda llena de grasa Alaben ahí Sin olor Ríense Aplaudan Feministas Que cuando llega el hombre Y ya usted se esmeró Y le puso la mesa Y el hombre se sienta Y usted dice ¿Qué? More Hoy van a cortar la luz Espera que coma No te tengo tan buenas noticias Los muchachos no se portaron bien Me llamaron hoy La directora me llamó Ya tú sabes Dice la Biblia Que esa mujer así Que no Dice que como una calcoma Que eso Que eso le fatidia la vida Y llega el hombre A un nivel Ya que no quiere Ni volver a la casa Alaba Pues el hombre entonces Tiene que llenarse de Dios Y profetizar Sobre esa mujer Mujer tú eres Un ángel de Dios Eres la mujer Más espléndida Profetizo sobre ti Que esa mente de cacaíto Sale Hay hombres aquí Que tienen que profetizar Sobre sus esposas Hay esposas aquí Que tienen que profetizar Sobre sus esposos A las situaciones Si se le habla Es que todo lo que El Señor Antes de crear Tenía delante de Él Era una situación Una tierra desordenada Y vacía Había algo No No hubo hasta que no dijo Ponte de pie Que aquí hay gente Que necesitan En esta noche Hablar con su problema Literalmente Sea enfermedad Sea necesidad Sea levantamiento Sea lo que sea Tú tienes que hablar Con esa situación Y decirle ¿Sabes qué? En mi vida Tú no vas a seguir Operando En el nombre de Jesús Porque yo declaro Yo profetizo Sobre ti Que tú vas a cambiar Hay mujeres Hay hombres Que se encuentran En situaciones Y en vez de profetizar Sobre ellas Lo que hacen Es que se quejan Eso es